Página número 3. Y está aquí. Aquí simplemente vamos a practicar y a usar el vocabulario. Como decía el objetivo, vamos a usar este vocabulario. Entonces, dice Activity number one. Look and write the words in the correct column. Tenemos que mirar los animales y escribir las palabras en la columna correcta. Mammals son los mamíferos. Reptiles son los reptiles. And birds son los pájaros. Entonces, aquí tienes que ir a tus conocimientos de ciencias naturales. Y recordar cuáles son las características de los mamíferos, cuáles de los reptiles y cuáles de los pajaritos para poder escribir acá. Mira, fíjate que todos tienen A. A, A, excepto Eagle porque empieza con una vocal. Todos los demás tienen una A porque el animal empieza con consonante. Vamos a revisar. Ahí están. ¿Lo tenías igual? Muy bien. ¡Gracias! Vamos a la actividad número dos. Y esta actividad no la puedo revisar porque tú tienes que dibujar tu animal favorito. Pero no cualquier animal. Vas a dibujar. Voy a agrandar aquí para que puedas ver mejor. Tienes que dibujar y escribir. My favorite mammal. ¿Cierto? Y dibujar a tu mamífero preferido. My favorite reptile. Tu reptil favorito. Son los que están aquí arriba preferentemente. My favorite bird. ¿Ya? Entonces lo dibujas, lo coloreas. Y acá abajo tienes que escribir el nombre del animal. ¿Cómo vamos a escribir la respuesta? Te lo voy a mostrar. Entonces, dice, my favorite mammal. Tienes que completar con is a... My favorite mammal is a hippo. Entonces yo dibujaría un hipopótamo aquí, ¿cierto? Porque es mi mamífero favorito. Pero de los que están aquí arriba. De los que están acá arriba. ¿Cuál es mi mamífero favorito? Tendría que decir que a lion. ¿Ya? Entonces puedo decir, my favorite mammal is a lion. Y lo mismo se repite con reptiles and birds. We go back to the activity book. And we do on page 8 activity number 1. Vamos a volver al activity book ahora. Ya que repasamos nuevamente los nombres de los animales. Y nos vamos a concentrar en las preguntas que vimos hace un ratito. El what's this, ¿cierto? Y el it's a lion. Si nos fijamos, en el activity book siempre van a aparecer aquí arribita las partes gramáticas. Lo que está en azul es lo que siempre va a ir igual. Lo que está en negro es lo que puede ir variando. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, vamos a recordar un poquito la historia y vamos a completar la actividad número 1. Dice complete, read the story and check. Ya vimos la historia, sabemos de qué se trataba. Entonces vamos a ir completando cada una de las oraciones. La primera oración dice, at the beginning, al comienzo, is scared. Está asustado. ¿Quién está asustado al comienzo? Y aquí tenemos las opciones. La cosa verde es, la cosa verde es, y tenemos las opciones. La cosa verde es, la cosa, thing es cosa, brown es café, entonces la cosa café es. The green and brown thing is, la cosa verde y café es, and at the end, al final, is scared too. ¿Quién está asustado o asustada al final también? Están los que están asustados, la 1 y la 5, tienen que ser los nombres de los niños y las otras son las cosas. Entonces, ahora, recuerda un poco la historia, puedes ir al classbook y revisar. ¿Sí? Puedes parar el video porque ahora vamos a revisar. Ahí está. ¿Lo tenías igual? Very good. Ahora nos vamos a ir a la actividad número 2. Y aquí, sí vamos a utilizar la respuesta, porque las preguntas ya están, fíjate, ya están. La respuesta, recuerda que siempre tiene que ser con it's, comenzar con un it's. Entonces, la actividad número 2 dice, follow and draw, write the answer. Tenemos, esto es más divertido, tenemos que seguir estas ramitas, por donde se vayan, y después encontrar, donde llegan, dibujar el animal que es y escribir la respuesta. Entonces, número 1 dice, a lizard. Tenemos que seguir, voy a intentar que me quede bien. Tenemos que seguir lizard. Tenemos que seguir la ramita. Ustedes la colorean por debajo. Ocupen distintos colores. Entonces, tenemos que seguir la ramita. Oh my God. Here we go. Llegamos. Y aquí, ustedes deberían dibujar una lagartija, ¿cierto? Y la respuesta, it's a lizard. Entonces, ahora, pone pausa el video, hace la actividad, y revisamos. Bien, aquí ya está el dibujo. Ready? Steady. Go. Let's see. Ahí están. La primera, ¿cierto? De las preguntas, what's this? It's a lion. It's a giraffe. It's a zebra. It's a lizard. Esta es la que habíamos hecho. It's a flamingo. Very good. Ahora, finalmente, nos vamos a ir a la página 9. Y en esta página, vamos a practicar las respuestas sí o no. Nuevamente, esta pregunta está en dos colores. Y nos indica que lo que está en azul es lo que siempre está, y lo que está en negro es lo que puede ir variando, ¿cierto? Pero, como estas preguntas son estables, estas respuestas, perdón, son estables y siempre va a ir yes, it is, or no, it isn't. Si es que la pregunta también empieza con is it. Entonces, ¿is it a snake? ¿Es una serpiente? Yes, it is. Sí, sí es. No, it isn't. No, no es. Entonces, vamos a ver qué preguntas nos está haciendo el niño y nosotros contestamos. Dice, read and write yes, it is, or no, it isn't. Entonces, tenemos que escribir estas dos respuestas, dependiendo de lo que veamos que es. What's this? Is it a snake? Nos está preguntando, ¿qué es esto? Es una serpiente. ¿Es una serpiente? No, it isn't. What's this? Is it a lion? Es un león. El que está ahí. What's this? Is it a crocodile? Entonces, ahora tú contestas, pones pausa el video y cuando estés listo, revisamos. In the activity number two, we have to write the question, then listen, and then write the answer. Vamos a escribir las preguntas que nosotros queramos. Están los animales, que podemos ver qué animal es, pero vamos a inventarnos las preguntas, ¿ok? Entonces, what's this? Están todas, porque todas están apuntando qué es esto. Después se especifica el animal. Aquí podríamos poner, is it a flamingo? Si vemos la imagen, sabemos que no lo es, pero aquí pueden ocupar su imaginación. Y después vamos a contestar sí o no. Yes it is, or no it isn't. ¿Ok? Entonces, con todas, hacemos la pregunta y después vamos a escribir la respuesta. Entonces, vamos a escuchar qué son cada uno de los animales, aunque se ve un poco claro con las imágenes. Listen, then write the answer. 1. It's a panther. 2. It's a lion. 3. It's a giraffe. 4. It's a snake. 5. It's an eagle. 6. It's a zebra. Ok, now we are going to check the questions. Aquí, en la respuesta que está dada, pusieron el animal que era y todas las respuestas son yes or yes. Pero si quieres ser un poquito más creativo, puedes irle intercambiando los animales. Y aquí, la respuesta sería distinta, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, is it a giraffe? No, it isn't. Entonces, usan su imaginación y me mandan qué respuestas pusieron en cada una de ellas. Finalmente, vamos a la página 4 del Skills Book. Lo estamos haciendo, no todo el libro al tiro. Me refiero a que ya ocupamos, hicimos la página 3, ¿cierto? Después, practicamos en el Activity Book y ahora venimos a reforzar estos conocimientos a la página 4 del Skills Book. Entonces, aquí nos muestra de nuevo la gramática que vimos en el Class Book. La primera pregunta, ¿cierto? ¿Qué era? ¿Qué es esto? Es una planta. ¿Es un cocodrilo? ¿Es un cocodrilo? ¿Es un cocodrilo? ¿Es un cocodrilo? Puede ser cualquiera de las dos respuestas. Entonces, vamos a hacer la actividad número 1 que dice Write, Answers and Questions. Tenemos que escribir la respuesta o la pregunta dependiendo de lo que nos pida. Entonces, fijémonos que las respuestas son respuestas completas y la pregunta es la primera. Por lo tanto, vamos a ocupar esta estructura. Puedes ponerle Stop al video, hacer la actividad y después revisas. Aquí van las respuestas. ¿Ok? Now, Activity Number 2. Tenemos, dice Complete the question, circle the correct answer. Tenemos que completar la pregunta. Aquí, fijémonos que las respuestas son Yes or No. Por lo tanto, ¿cuál estructura vamos a estar ocupando? La segunda. Entonces, tenemos que fijarnos en la imagen, hacer la pregunta. ¿Cómo hago la pregunta? Me fijo en la estructura. Is it a crocodile? Aquí en la estructura lo que va a cambiar es el animal. Por lo tanto, lo demás debería seguir igual. Entonces, tenemos las respuestas. Recuerda que le puedes poner Stop al video cuando tú quieras. Lo que podemos practicar en casa es decir las cosas en inglés, las cosas que no sepamos los nombres. Entonces, podemos apuntar a los nombres de los animales. Podemos ocupar hasta la página número 3. Entonces, apuntar y decir. Tenemos que practicar la pronunciación. It's a zebra. ¿Este cómo sería? It's a giraffe. Tenemos que anteponerle el it's a todos. ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio. Yo lo voy a decir. Tú lo repites. Y después trata de hacerlo solito. ¿Ok? Entonces, escuchamos y repito. It's a zebra. It's a giraffe. It's a crocodile. It's a panther. It's an eagle. It's a lizard. It's a buffalo. It's a gorilla. It's a lion. It's a flamingo. Thank you so much for watching. If you like the video, click like. And see you next week. Bye.